El día de la Fundación de la República de Costa Rica y la Cultura Afro-Costarricense, presentado a ustedes por segundo nivel. El día de la Fundación de la República de Costa Rica El señor Castro Madriz estaba consciente de que Costa Rica debía marchar hacia el progreso, así como de la necesidad de establecer relaciones diplomáticas con otros países. Para ello, era necesario convertirla en una república libre, soberana e independiente. Así las cosas, Castro Madriz y sus colaboradores utilizaron la prensa para dar a conocer sus ideas y convencieron al pueblo de la importancia que sería para el país que se erigiese en república. De esta forma, se procedió a elaborar y aprobar una nueva constitución política que posibilitará un esquema de desarrollo nacional e internacional, acorde con la realidad de su tiempo. La constitución fue puesta en vigencia en 1848, haciendo posible que el 31 de agosto del mismo año se fundara la República de Costa Rica, eliminándose el puesto de jefe de estado para sustituirlo por el del presidente de la República de Costa Rica. Después de escuchar lo que hablamos acerca de la fundación de la República de Costa Rica, vamos a hacer un repaso. A ver, ¿quién fue el último jefe de estado y primer presidente de Costa Rica? Piensa, ¿quién fue ese primer presidente de Costa Rica? ¿Cómo se llamaba? Tu respuesta debe haber sido don José María Castro Madriz. Se convirtió en el primer presidente de la República de Costa Rica, último jefe de estado a la edad de 28 años. La sociedad costarricense se ha desarrollado gracias al aporte de todas las etnias. Que conviven en este territorio, blancos, chinos, mestizos, afrodescendientes y demás grupos que han hecho de este un país multietnico y pluricultural. En el año de 1870, llegan al Caribe costarricense cientos de jamaiquinos, quienes vinieron como trabajadores en la construcción del ferrocarril al Atlántico, y escapando de la crisis económica que en ese momento afectaba a Jamaica. También trabajaban en las bananeras y permanecían en la provincia de Limón, debido a que las leyes de ese entonces restringían la movilidad de la población negra por el resto del país. Esta condición derivó en la construcción de una identidad propia, costumbres, comidas, religión, música e idiomas, que se conoce como cultura afrocaribeña y que aún perdura. En nuestro país, el Día de la Cultura Afro-Costarricense se celebra el 31 de agosto de cada año, con el objetivo de que se reconozcan los aportes de este sector en aspectos económicos, sociales y culturales. Y es una lucha constante contra los prejuicios étnicos y raciales que lamentablemente permanecen en Costa Rica. A continuación, te invitamos a ver el siguiente video, que las personas de esta cultura nos hablan de sus características y riquezas afro-costarricenses. Pon mucha atención. Un afrodescendiente es una persona culta, con muchos valores. Es una persona amigable, alegre, entusiasta. Llenísima, llena de valores. Llenísima de valores. Puede faltar para nada nuestros trajes coloridos, la música y sobre todo todas las personas que vienen a disfrutar de nuestra cultura. Las personas son muy importantes, las personas que vienen a disfrutar de todo esto. Bueno, la celebración significa para mí mucha alegría. Es un día en que todos nos reunimos aquí en el punto para disfrutar, celebrar la prodecendencia. Lo que nos puede faltar son los trajes coloridos. Los líderes de cada grupo buscan los estilos que ellos quieren para el año. Con los colores, con el sabor, con la música, con sus atuendos. Es nuestro legado, se lo damos a nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, porque ellos son los que vienen para arriba, entonces para que ellos sigan con toda esta cultura. Es lo que somos. Esto es lo que somos. Somos cultura. La cultura afro-costarricense ha dado muchos aportes culturales a nuestro país. Y uno de ellos es la gastronomía con deliciosos platillos como son Rice and beans, mezcla de arroz y frijoles preparada con leche de coco, sal, ajo, cebolla, tomillo, pimienta y chile panameño. Patín, consiste en un pastel de repostería relleno de carne, especias y chile panameño picante. El pan bon es un bollo de pan negro, derivado del pan de jengibre inglés con coco seco, especias y frutas de temporada. Rondón, sopa de marisco y pescado con plátano verde, leche de coco, verduras, tubérculos, chiles dulces, chile panameño y especias. Después de escuchar estas delicias de la gastronomía afro-carimeña, les invitamos a observar el siguiente video que habla acerca de una de sus tradiciones con la que ellos exaltan sus valores culturales. Rondón, sopa de marisco y pescado El Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense se celebra cada 31 de agosto en Limón. Nació por iniciativa del Comité Cívico-Cultural Étnico Negro, un grupo de personas limonenses preocupadas por la pérdida de valores y elementos tradicionales de la cultura negra. Esta actividad se ha realizado por más de 20 años. Su lema es Back to our roots, volver a nuestras raíces. La Ley 9526 declaró agosto como el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica. Su objetivo es enaltecer los valores culturales, patrimoniales y la lucha de la comunidad afrodescendiente. Vamos a ver, vamos a ver qué aprendimos acerca de la cultura limonense. ¿Cuál de los siguientes productos son un aporte cultural de la gastronomía afro-costarricense? ¿Cuál es el gallo pinto, el tamal de maíz o el rondón? ¿Cuál es? ¿Piensas? Muy bien, muy bien, el rondón que es una sopa hecha de mariscos y muchas especies. Para el nivel de segundo grado ha sido un placer festejar estas dos fechas importantes para el ser ultrapescendiente. Muchas gracias. ¡Gracias!